Todos nos vamos a portar bien, ese es el acuerdo, de todas maneras, estará prohibido y se convertirá en delito grave, sin derecho a fianza. Si lo que tuviéramos que medir, Andrés, es el cumplimiento de la promesa, y voy a citar textualmente, de erradicar la corrupción en México. Esa fue la propuesta que hizo en 2018 el candidato López Obrador. La respuesta tiene que ser categórica, es una promesa incumplida. Acabar con la corrupción fue la gran promesa del gobierno de López Obrador, pero no cumplió. Además, durante su gobierno, el presidente omitió actuar en cuenta de casos probados de corrupción y abusos cometidos por funcionarios de primer nivel. La Fiscalía General de la República tampoco ha conseguido sentencias condenatorias por casos graves de otros sexenios, como la llamada estafa maestra que costó al erario 7.600 millones de pesos en desvíos de recursos, o la compra a sobreprecios de la planta de agronitrogenados, o el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos para otorgar contratos a la empresa brasileña Odebrecht entre 2010 y 2014. No solo los sobornos, lo peor es la impunidad. Hace como cuatro o cinco días salió el Procurador de México, el Procurador General de la República, a decir que en el caso de Odebrecht, con los sobornos en México, donde está inmiscuido Calderón y seguramente Peña, en el caso de los sobornos en México, se cierra la investigación. Destaca el caso de seguridad alimentaria Segalmex, que ocasionó un desfalco por 15 mil millones de pesos, y su titular Ignacio Valle sigue libre. O el caso del desvío de 283 millones de pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y su titular Ana Gabriela Guevara, se mantiene en el cargo. Y el caso más reciente de la familia del director de la CFE, Manuel Bartlett, que compró a precios de ganga terrenos en zonas de alto valor turístico. Persiste la impunidad que el presidente prometió se acabaría. Meganoticias, Andrés Solís.